En las riberas de Río Toyac, en la capital del estado, más de 400 personas se dieron a la tarea de reforestar la zona, esto como parte de las actividades de empleo temporal, impulsadas por el gobierno municipal a cargo de Javier Villacaña Jiménez, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con el objetivo de que haya trabajo para personas que ahorita están desempleadas, y ya que es una necesidad la que tenemos aquí en Oaxaca, no hay mucha fuente de trabajo, por lo cual el presidente Javier Villacaña Jiménez se vio obligado casi a la necesidad de aquí de la población. La responsable de las brigadas, Luz María Pérez Bautista, comentó que durante las actividades de reforestación participaron vecinos pertenecientes a las agencias vecinas, tales como Montoya, San Juanito y San Martín, acción que dijo se torna en beneficio del medio ambiente y de la economía. Ahorita se reforestó todo lo que es riberas de la Toyac, sembrantos arbolitos, la meta fueron 11 mil arbolitos. Pérez Bautista agradeció las acciones de las autoridades correspondientes, de igual forma comentó que en días próximos los vecinos esperan más actividades de empleo temporal, las cuales van encaminadas al programa de embellecimiento urbano. Sigue lo del empleo temporal, viene lo que es pinturas sobre guardiciones, fachadas, embellecimiento de la ciudad. Ha visto las necesidades de las madres solteras, de los jóvenes y de los varones y le agradecemos mucho a él que se motive por esto y que qué bueno que haya personas como él que realmente vean la necesidad del pueblo. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias por ver el video.